Música Cridimel, líder en insumos hospitalarios para instituciones de salud y obras sociales nacionales e internacionales junto a las marcas más importantes del mercado de la medicina La Valle 81, 43319 Cuando conocí a la gente de La Segunda y me contaron la misión de la empresa comprobé que lo que La Segunda hace todos los días lo vivo siempre en la cancha Uno está expuesto a muchos riesgos Es por eso que necesitas un equipo que te respalde que te dé esa segunda oportunidad de alcanzar el objetivo En el partido de todos los días el equipo de La Segunda deja todo en la cancha para que cuando te ocurre el siniestro tengas la segunda oportunidad para recuperar lo perdido Grupo Asegurador La Segunda Música Llegaron a FIB de Aplaz Bahía Las nuevas piletas IPC Jerarquía y Calidad Nuevos modelos Estructuras modernas Para todos los gustos y espacios Piscinas IPC en Fibraplast Avenida Lem Avenida Lem 2203 Como en los viejos tiempos Atención personal Y en el mismo lugar Farmacia Española Siempre dando más San Martín y la acera Usted encontrará Farmacia Española Cervecería Águila del Sur Es el lugar de moda para el encuentro con amigos Platos exquisitos Buen clima y atención delicada Desde una picada Hasta un plato elaborado Águila del Sur Urquiza y Rodríguez En pleno centro de la ciudad Librería Azucena El mejor surtido comercial y escolar Las mejores marcas en librería Calidad y trayectoria San Martín 289 Música Música Con Daniel Sabini Lo que hablábamos este fin de semana Dani, ¿cómo estamos? Muy bien Un poco frío, pero No, está lindo Está lindo El fondo de paligüe, de fondo ¿Viste que se ve la cancha Derramada a los árboles? Está muy lindo No, de árboles No me hables de árboles Porque hoy voy a hablar de árboles Ah, bueno Y justamente De árboles como estos Y como estos que tenemos acá No sé si la cámara Tómame acá, Jorgelina Tómame un poquito acá Porque hoy tengo un tema Yo sé que me vas a retar Como siempre Hoy tengo un tema Porque también me ha pasado A mí como jugador El tema de las ramas Que si me molesta Que si no me molesta Que la rompo Si no me ve nadie Que si la corro Los mitos Que si entro con el cuerpo Vámoslo de ramas Yo iba a decir otra cosa No, no, bueno Sí, sí, bueno Ya este micro Da para cualquier cosa Ya me quedé medio tenso ¿Cómo es el tema rama De Daniel? ¿Cómo es el tema rama? ¿Se puede hablar de eso? Es complicado Es complicado Es complicado Te explico Yo dijiste que generalmente Nunca Hago mención al número De la regla Porque creo que al jugador Le interesa poco Qué número Pero creo que en este caso Amerita que se diga el número Para que lo lean Porque es la regla 13 Que dice que La pelota se juega Como se encuentra Ese es un punto Es un punto muy complicado Para el jugador Y también para el arbitraje Si te digo que Cuando te llaman Para dar un fallo Y hay un tema De una rama O de un árbol Es un problema Complejo Porque es una cuestión De hecho ¿Sucedió o no sucedió? ¿Afectó al jugador O no afectó al jugador? De entrada vamos a decir Que si yo tengo Algunas de las típicas Preguntas mías Medias locas Son temas para hablar Fuera de cámara Por el tema del análisis Yo creo que por ahí Digo que por ahí Te llevo a un compromiso No, no, no Lo que puede suceder Es que En ese ida y vuelta O ping pong Que a veces hacemos Se puede Que a la junta A la gente le está gustando mucho Sí, pero No está el problema A mí Me pone un poco Tejo Daniel lo mira Daniel Mi amigo Daniel Lo mira por internet Visalini Sí Mira por internet Bueno El tema de Mira fíjate que nosotros Cuando escribimos algo En la subcomisión de gol Del Club Aligüe Damos alguna aclaración O algo Siempre utilizamos En la parte superior Derecha de la hoja Un logo Una frase Que está al final Del libro de reglas Que dice La pelota se juega Como se encuentra Y dónde está A simple vista ¿Qué tiene que ver La pelota con la rama? Bueno A eso voy Que la pelota se juega Como se encuentra Y dónde está Si no podés Hacer esas dos cosas Hacer lo que es más justo Y lo que es más justo Es aplicar lo que dicen Las reglas Bueno Perfecto En este caso Se aplica Dicho así Está bárbaro Pero bueno Hay que saberla El tema de ramas Que como les decía Es la regla 13 Que la pelota Se juega Como se encuentra En donde Hay algunas limitaciones Para el jugador Que No puede Mejorar El espacio Donde va a ejecutar El swing Tampoco puede mejorar El asiento De la pelota Y tampoco puede mejorar O fabricarse Un stand Pero El caso que vos planteás Es el espacio Donde el jugador Va a ejecutar Su swing Ese plano Donde Barre el palo Cuando va a impactar La pelota Si Si en ese plano Estuviera interferido Por ramas El jugador Tiene que jugarla Con esa rama Entonces Lo que vos Me preguntaste Hace un ratito Era que pasa Si la rompe Si la toca Totalmente Si la toca No sé Pero si la rompe No, no El tema Es la rotura Si la rama Cuando levanta el palo Rompiera la rama O cuando baja O cuando baja También Estaría Como Su swing Su espacio Donde va a ser su swing Mejorado Porque ya no estaría Esa rama Totalmente Pero Tiene sus Sus bemoles Esto no es tan sencillo Si el jugador No siempre es así Quiero decir que esto No siempre es así Si vos tenés un Un árbol como este Que tiene Un montón de hojas Sí Y cuando yo levanto el palo Para ejecutar el swing Vuelan 10 hojitas Vuelan 3 o 4 hojitas Pero me quedan 200 El swing no se mejoró El espacio no se mejoró Porque todavía Sigue interferido Por un montón de hojas Está claro Pero si esto fuera Si parto rama Si este árbol Fuera un parral O una planta De hojas grandes Y yo rompo Cuando levanto el palo Una hoja Por ahí Muy difícil El swing Se vería interferido Pero esto se Yo te decía recién Que es difícil De juzgarlo Pero vayamos más A un extremo Romper la rama No hablemos De la hojita Que la toqué ¿En qué? Rompo la rama Rompo la rama Cuando hago un swing de práctica Cuando hago Cualquiera de los swing O cuando entro Bueno Son todas cosas distintas Si yo hago un swing Hasta navidad tengo tiempo Si yo hago un swing de práctica A dos metros de la pelota Y rompo una rama Cuando voy a ponerme Al lado de la pelota La rama que rompí allá atrás No me molesta A mí Eso no Estaría penalizado Pero bueno Acerquemos a dos metros Al stands Al lugar donde yo voy a hacer El swing para pegarle A la pelota Ese me interesa Entonces hay un punto Donde alguien tiene que decidir Si el jugador tomó Una ventaja potencial Al romper esa rama Si estamos hablando De dos metros Nos acercamos a uno Nos acercamos a 50 centímetros Y lo metemos en estas Y lo metemos cerca Ya donde puede O no puede Interferir en el swing Y generar para el jugador Una potencial ventaja Todos los jugadores Cuando nos pasa eso Es como que Nos ponemos y probamos En un swing lento A ver dónde va a tocar el palo Todos lo hacemos Si a veces Sabemos que va a tocar Y queremos saber Hasta dónde puedo levantar Claro Y a veces El jugador Dice bueno No toco pero Me voy a parar Pero en el swing verdadero Me paro Y levanto Tres cuartos de swing Porque no quiero tocar la rama Pero cuando va a hacer el swing La toca La rompe Y no pasaría nada Si el jugador Cuando rompió la rama Continúa su golpe Y pega la pelota Ah que bueno Lo que sí sería penalizado Si el jugador Después de que rompió Dice ahora me gusta más Y lo voy a probar No, no, no Si el jugador levanta Rompe Interrumpe su swing Porque sintió que rompió una rama Sí Este Cuando va a ser el próximo swing Para pegarle a la pelota Esa rama ya no está Claro Si el jugador Ahí toma ventaja Ahí toma ventaja Tiene una potencial ventaja Si el jugador Levanta el palo En la subida O en la bajada Rompe la rama Pero continúa E impacta la pelota No es penalizado Muy bien Eso es un temita Importante para que lo sepa Y lo va a resolver El propio jugador Porque en el marco No va a estar ni el al lado Del árbol A nivel aficionado Se resuelve A nivel aficionado Se resuelve la Gran Rubio Pero bueno A nivel profesional Genera situaciones Hace muy poquito Vi un video De un jugador Que es un swing Y rompe Un palito Como una totora chiquita Sí Y la rompe Y se queda estático Bueno Después vienen los árbitros Y resuelve El profesional está en la televisión Y todo Bueno Y el otro caso Esto me pareció bueno Y el otro caso muy común Pelota con un árbol Que está medio así Tipo Tipo Techito Y para entrar Ya sea Porque me quiero cubrir Los ojos Empiezo a correr Porque si pongo El que te dije Yo tengo que te dije Sí Y es como que Me dio como que Estoy jugando con la ramita Como para sentarme Yo puedo correr La rama Con las manos Con los brazos Para entrar La regla dice Que el jugador Tiene derecho A tomar Un stand Dice que Después tengo un mito Que te voy a llevar Debe entrar Al lugar Normalmente Para tomar su stand No quiere decir esto Que el jugador Tenga La El derecho A tener Un stand Perfecto Correcto Tiene que tomar El stand Para el golpe Que el elige hacer ¿Sí? Y va a entrar A una Planta Tratando de hacer El menor La menor agresión A esa planta Bien ¿Qué quiere decir con esto? Que el jugador Podría entrar de espalda Podría Separar las ramas Para entrar ¿Con las manos? Con las manos Con las piernas Correrla Sin romper Sin romper Tomando su stand Lo más normal Que pueda sonar Para el golpe elegido Pero hay cosas Que no puede hacer Como por ejemplo Cuando corre La pierna La rama Con la pierna Pisarla O tener El stand Demasiado abierto Para que la rama Para que no venga Para que la rama No vuelva No puede Por ejemplo Entrelazar Ramas Para que queden Lo de entrar No tanto Lo de abrir Las piernas Para que no venga Si Pero si yo tengo Muchos entran Y la rama Es como que queda Dando vueltas Pero también es común Ver que El jugador Toma una rama Que está delante de él Y la empuja atrás Y la sostiene Con la espalda Para que no le moleste Eso es penalizado ¿Y cuánto es un golpe? No, son dos Porque Dos golpes Infracciona una regla Son dos golpes No, porque Hay un viejo mito Que si vos entras Aferrado al palo Podés entrar con el cuerpo Mientras las manos Tienen agarradas al palo Como que no sacaste No, no, no El jugador puede entrar Y correr Las ramas Fijate si vos tenés Una pelota Que está Muy baja la rama Y casi Casi en el suelo Y tapando la pelota Yo esa rama La puedo levantar Correr Tomar el stand Perdón Me estoy moviendo No, no, no Te sigue la cámara Pero decía Que puedo levantar la rama ¿Puedo levantar la rama? Tomar el stand Y después la tengo que soltar La rama Y que vuelva a su lugar Yo puedo mover todo Pero si ese movimiento A mí me genera Una potencial ventaja Soy penalizado Entonces lo que se recomienda Es que el jugador Puede correr la rama Soltarla y que vuelva a su lugar ¿Le puede pegar? No, antes de pegar Ah, por eso te digo Sí, pero puede Puede meterse en el árbol Para ver cómo está Para meterse Para meterse abajo Ah, está bien Hay algunas cosas que son No sé Muchas veces no pasan Pero vos imagínate Que después de una lluvia Una rama esté llena Con mucha agua Y con peso El peso del agua Inclina la rama El jugador la sacude Para que la rama suba Sí Él está haciendo Una mejora Una ventaja está tomando Porque la rama no estaba acá Ahora va a estar acá Seguro Entonces eso por ejemplo Es penalizado Hay que ver Cuando el jugador En ese hecho O acción que toma Con los arbustos Con los árboles Toma una potencial ventaja Para el golpe elegido Y esa es la parte difícil Cuando yo te decía Que es difícil arbitrarlos Ninguna duda Yo creo que los aficionados No, no A todo nivel Vos tenés